¡Suscríbete al canal! 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 blanco y asesinar a otro muchacho negro. Dijeron que bajo la ley norteamericana a usar a una persona es válido. El policía va a caminar libre. Hacía unas cuantas millas de nosotros asesinaron a un muchacho que estaba comiéndose un burrito. 40 tiros. Y la policía sigue diciendo que estamos investigando. Yo no sé qué necesitan investigar cuando una persona agarrita, 40 tiros. Y están contando las malas todavía. Entonces, compañeros, hace años las guerras eran entre países. Hoy las guerras son entre corporaciones. Los ejércitos los están entrenando para asesinar a la población civil. Por eso es que aquí en Estados Unidos el gobierno está adquiriendo armas para militarizar a la policía. Por eso es que la policía no está entrenada. La policía está entrenada para cerrar sus padres y que se busquen. El ejército está entrenado para matar enemigos. Por eso cuando vieron a un niño con una pistola de juguetes lo asesinaron. Por eso la policía mexicana, los gobiernos urbanistas, los asesina. Porque para ellos, nosotros, la población, somos los enemigos. Y entonces ellos nos den como enemigos. Nosotros vamos a quitarles el poder que nosotros les hemos dado cuando los elegimos. Por eso nosotros, si en México la gente dice, fuera peña. Por eso nosotros aquí le decimos a Pelosi, a Weinstein, no más armas para México. Algo plan México. Compañeros, hoy se dio una gran, gran paso en la organización. Generalmente nos acuerdan a los mexicanos, a los pueblos latinos, de ser la cosa más desorganizada. Cuando hacemos una fiesta, todos llegamos con aquí, en San Nueva, Guatemala. Buenos compañeros, hoy los copas de Nueva York, Los Ángeles, San Diego, hasta en unos pueblitos de ahí arriba, del norte de Carolina, están haciendo esto. Es una prueba de que nos podemos organizar. Si nos organizamos para las bandas, si nos organizamos para las posadas, vamos organizando desde acá. Compañeros, vamos organizándonos poco a poco, no con prisas, no con violencia. Si ustedes caminaron por esta calle hace unos momentitos, se dieron cuenta que en las asesinas hay unos policías, porque apenas ganan 20 personas de color, y ya están pensando que vamos a quemar sus traves. Hoy les vamos a demostrar que nosotros somos más limitados, que no necesitamos una ronda para convencer a otra persona, que hoy estamos entre hermanos y nos vamos a hablar como compas. Nos vamos a decir, vamos luchando para rescatar a 43 normalistas. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! 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 Peque. Presente. Felipe Arnulfo Rosas. Presente. Giovanni Galínez Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lugaro. Presente. Jesús Giovanni Dostine Sinal Cepa. Presente. Jonás Trujillo González. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Andrés Cruz Mendoza. Presente. José Antonio Ciclapalegideño. Presente. José Luis González Barral. Presente. José Ángel Campo Castor. Presente. José Ángel Navarrete González. Presente. José Eduardo Bató de Catélica. Presente. José Luis González. Presente. José Luis González. Presente. José Luis González. Presente. José Eduardo Bató. José Luis González. Presente. José Luis González Francisco Ricciola. Presente. José Luis González ีài Pablo Baranda. Presente. José González Fabio Molina. Presente. José Luis Islands 것 Ice parachute 다음 time the flagid from the west US Coca River. Presente. Abrair New York, Sena Valerio, presente. Hernán y Hernández Martínez, presente. Pelán y Hernández, la la sacada, presente. Raúl Bruno García, presente. Ahora, os senten, presente. ¿Presente? ¿Presente? ¿Puedo decir que estamos aquí ahora, que hemos estado en love? Tenemos todos los sueños, y todos los sueños de un lugar donde podemos estar juntos sin miedo de ser kidnaped. Porque estamos protestando por la educación, la educación que no es una vida, pero una vida de Dios. Los sueños de los hombres 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 de los hombres. Pero, estoy diciendo, que están aquí, porque creo que eso no pasa, no más. No, 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 no. La gente que nos guberen nos ha convertido. Instead of fighting for the rights of the people, rights of the people abroad, we fight against them. Instead of fighting for the people, we are fighting in favor of corporations. Why do we fund militarization? Why not fund education? Why do we give money to militarized dictatorship, I say, in Mexico? Why do we give money to them? It's like that. When we should be giving money for the education, instead of increasing tuition, etc. Why, I ask. And it hurts me so deep inside, it hurts me way deep inside to know that my country, the taxes that I pay, the taxes that we pay, are being used against the people of Mexico. It feels a great pain within me, and a great, I say, with solitude that these students were taken alive, and I'm looking forward to seeing them come back alive, because I do not believe they are dead. I do not believe that. They tried to bury us. They failed to recognize that we were thieves. And these seeds have sprouted, and these seeds are rising now. The people will no longer be silenced. The people of Mexico forever have been thought of a pacifist nation. We have always been seen as people who bend their knees to any Western civilization. We've always been seen as people who bow down to the invaders. I say no more. We have stood up. Like Emiliano Zapata said, it is better to die on your feet than live 100 years on your knees. And I say to all that the people of Mexico, the people of the United States, will no longer tolerate any form of violence, any form of crime committed against the people. We are a nation established for the people, by the people, and we must keep that alive. La gente de México, los estudiantes mexicanos, han despertado, porque el derecho de educación es un derecho, como he dicho, no un privilegio. Y los estudiantes saben que la arma más fuerte contra el gobierno no es una arma ni una espada, sino un libro y una pluma, porque entre los otros Unidos, we united with our brothers and sisters in Mexico. Those people who are fighting for their freedom that we have as a privilege, we will stand with them. They know that education is the strongest weapon against its dictatorship. That is why they took them. They are afraid. They are cowards. They are cowards to aim and arm against a pencil. They are cowards. These students and the students of Mexico, the people of Mexico, us, the people of color, of all race and ethnicity, join hands together today, together across this nation, across the globe, say and speak out. That we stand together against the militarization, against this dictatorship. We will no longer stand. We will no longer tolerate any kind of violation. Free speech, I say. Free speech. We are free. We are free across the world. In Mexico, we are free. In the U.S., we are free. We will not tolerate another Ferguson. We will not tolerate another Agustinapa. We will not tolerate in Palestine. We will not tolerate no more like this. We are all men. We are all humankind. We are all be red. So we all stand together. May God bless us all. Yeah. Woo! 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 Let me hear you very strong. Let's go! We hear you very strong. No, 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 no has a result. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no hands a result. Because we've lived a house. We've been alive. Porque vivos se los llevaron. Nada se puede lograr y no hay revolución. Este es el rijo de este campo y me mata a la región. Este es el rijo de este campo y me mata a la región. Ahora déjame escuchar. No vas a rezar, vamos. No, no, no vas a rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Eso es. No, no, no vas a rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Desde Tijuana hasta Chiapas son mucho más cansados. De mentiras, corrupciones y vamos a organizar. De mentiras y corrupciones y nos vamos a organizar. ¡Vamos! No, no, no vas a rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. ¡Fuerza! No, no, no vas a rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. ¡Porque vivos se los llevaron! Gracias por ver el video.